Voy de vela en vela buscando Aquel amorcito que supo creerme Yo ando buscando un gran desurgencia Antes que el niño yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la corta de tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencor Que si no hay cariño, que no hay cariño Que si no hay cariño, que no hay cariño Que si no hay cariño, que no hay cariño